Atención, mucha atención, esta es una noticia de última hora aquí en el reportero Honduras. Estamos transmitiendo nuevamente desde Tegucigal, parándole seguimiento a esta caída intempestiva que han registrado tres de las importantes redes sociales del mundo. Estamos hablando del Instagram, estamos hablando del Facebook y también de la red de WhatsApp. Esta situación que ha puesto prácticamente de rodillas a gran parte de la población mundial porque es una paralización prácticamente total. Cómo cambia la vida del ser humano, el uso de las redes sociales. Es una situación sorprendente, una situación que prácticamente es objeto de mucho análisis a nivel mundial lo que ha sucedido con esta prolongada caída de estas tres importantes redes sociales. Antes de hablar con los compañeros aquí, Ludwin y Leonidas, vamos a dar algunos elementos que se dan a conocer de último momento con respecto a las consecuencias de esta caída que todavía no se normaliza en la red de Facebook. Está todavía recuperándose esporádicamente. Alex, buenas tardes a toda la fiel audiencia del reportero HN Digital. Aquí estamos pendientes de informar de último momento. Facebook en gran parte de América Latina y Asia ya está restablecido, solo falta Europa. Cabe mencionar que es algo sin precedentes que se está viviendo porque prácticamente una gran cantidad de personas en el mundo dependen de las redes sociales que son Facebook, WhatsApp, Instagram para dedicarse a negocios, ventas y todo eso. Es un hecho sin precedentes como le mencioné y por más de siete horas fueron eliminadas de la plataforma de internet todas estas tres redes sociales que prácticamente tuvieron problemas a la humanidad ya que dependen mucho de estas redes sociales. También se colapsó Twitter en algunos momentos o instantes. También la plataforma de Telegram que es prácticamente con una memoria ilimitada tuvo problemas. Cabe mencionar que Telegram era una opción para los usuarios pero también tuvo problemas de conexión y saturación debido a que todas las personas migraron para Telegram. Más de 50 millones de usuarios en cinco horas migraron a Telegram. Entonces algo sin precedentes, Alex. Cabe mencionar que este día no se va a olvidar. Es muy difícil para que más le olvide Marzuc en verba que es prácticamente las personas están ligadas en varios negocios y dependen de estas tres redes sociales importantes que manejan el mundo. Bueno y vamos a dar a conocer algunos elementos importantes que se destacan hasta este momento sobre las consecuencias y las pérdidas que tiene la empresa Facebook a raíz de esta caída que ya son siete horas en Honduras. En este diario que tenemos a mano, que es suramericano, de Perú, se da a conocer algunos elementos importantes. Mientras Leónidas está buscando también alguna información relevante para aportar a este informe que estamos presentando a nuestra audiencia en nuestras redes sociales de El Reportero Honduras. Estas son las pérdidas tras la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp. Las acciones de Facebook continúan en descenso. Las acciones de Facebook continúan en descenso. Mientras que los usuarios tienen en la mira otras herramientas, tal como lo decía Ludwin muy acertadamente hace unos instantes, porque mucha gente en el afán de mantener la comunicación estaba migrando a otras plataformas sociales. Tenemos la información, una alerta. Telegram gana más de 50 millones de nuevos usuarios en las últimas cinco horas tras la masiva caída de las redes sociales de Facebook, Instagram y WhatsApp. Gracias Ludwin. Y bueno, tal como lo decías, luego de estar cuatro horas sin servicio, esto en cuatro horas, las fallas en los servicios de Facebook, Instagram y WhatsApp revelan una nueva crisis con millonarias pérdidas económicas que se suma a los recientes cuestionamientos sobre el negocio detrás de la empresa de Mark Zuckerberg, a raíz de las filtraciones reveladas días atrás. Desde las 10.24 horas del Perú y a la fecha, los usuarios de Facebook, Instagram y WhatsApp siguen sin poder acceder a los servicios. Esta no es una primera vez que las tres plataformas presentan problemas al mismo tiempo, pero no tan prolongado como esta vez. Pero sí, la que más está durando después de marzo pasado. En esa fecha, la caída duró aproximadamente 40 minutos. Y bueno, ¿cuáles son los mayores riesgos que afronta Facebook? A raíz de esta caída global, se preguntan los expertos. Las pérdidas económicas por la caída de Facebook, la organización de vigilancia. Solo permítame un momentito, Leonidas, para que nos dé a conocer esos detalles. La organización de vigilancia de Internet, NECBLOGS, reveló en un estudio que estima que la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram por solo una hora genera pérdidas de 161 millones 422 mil dólares en todo el mundo. Ponga atención a estos datos estadísticos que son importantes, que usted lo conozca a esta hora del día, en este momento histórico de esta caída de las 13 redes sociales que hemos mencionado y que son las que más uso tienen diario en el mundo. Están hablando de que esta organización de Internet, NECBLOGS, reveló un estudio que estima que la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram por solo una hora genera pérdidas de 161 millones 422 mil dólares en todo el mundo. debido a que se trata de cerca de cuatro horas. El impacto económico, póngale la pluma, por el apagón de Facebook se eleva a 645 millones 691 mil dólares. Eso es lo que se da a conocer. Tras las fallas que presenta Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp, hasta el Messenger estuvo fallando. Miren, las acciones de la empresa estadounidense han caído 5.20 por ciento. Es decir, esto fue a las 2.43 de la tarde, hace poquito, y a 325.19 dólares en un nivel inferior al de julio pasado. Bueno, Leónidas tiene algunos elementos allí importantes que los vamos a destacar en este momento, Leónidas. Gracias Alex y también Ludwin. Buenas tardes a todos los oyentes del reportero.hn. Bueno, hay datos importantes. Todavía no se han restablecido todas estas redes sociales. Paulatinamente se vienen restableciendo en algunas partes del mundo. Sin embargo, hay técnicos que están investigando porque al parecer hubo borrones en los códigos de ruta de Facebook y esto ha generado ese apagón masivo, ese apagón mundial, ese apagón global, que ha generado pérdidas financieras a muchas personas que se dedican a trabajar a través de estas redes sociales, tan usadas como señalaban los compañeros anteriormente. Y asimismo también, lo que decía Ludwin, la gente busca las alternativas rápidamente porque el mundo globalizado es ahora tecnológico y asimismo también por eso en las últimas horas Telegram ha sumado más de 50 millones de usuarios a nivel mundial. Y esto es alarmante porque la gente busca una válvula de escape para poder estar actualizado. En WhatsApp todavía no hay trabajos, Facebook medio se ha restablecido. En horas tempranas se decía de que ni los empleados podían ingresar al edificio de Facebook. Hace unos instantes también se dio una conferencia de prensa por parte del propietario de estas redes sociales, Mark Zuckerberg, quien decía de que se están haciendo los preparativos y todos los trabajos necesarios para restablecer las redes sociales que han generado un apagón alarmante y extenso porque sí han habido apagones anteriormente, interrupciones, pero no tanto así de horas como la que ha ocurrido hoy, 4 de octubre a nivel mundial. Más de seis horas, más de cinco horas que la gente ha estado incomunicada, no ha utilizado esas redes sociales porque no ha podido, no hay acceso, no hay una visión por donde podrían restablecerse. Según también algunos datos que nos proporcionaba Luzwin, el restablecimiento de todas estas redes sociales va a ser manualmente, no va a ser electrónico, entonces va a tener y esperarse en un tiempo necesario para poder usar estas redes sociales, Alex. Y podrían ser guerras tecnológicas, Alex, así como han ocurrido con otras cosas en los últimos años, que no se descarta también que ese virus del coronavirus podría ser también una guerra asimismo también tecnológica que ha ocurrido en los últimos años en el mundo alto. Correcto, Leonidas, muy acertada la apreciación con respecto a este tema de la ciberseguridad, que esa es una de las amenazas mundiales. Ya está en los estudios tipificados tres elementos importantes, entre ellos el coronavirus es una amenaza mundial a la seguridad internacional, a la seguridad mundial, y también la ciberseguridad es otra de las amenazas a nivel mundial de carácter geopolítico. Esas son las amenazas principales en el mundo. Yo creo que esta es una primera versión de lo que se va a ver a futuro con las guerras que se les denomina guerras de cuarta generación, que ya usted no necesita pelear cuerpo a cuerpo, ya no necesita tirar misiles, ya las guerras de cuarta generación son así, ya no necesita usted pelear cuerpo a cuerpo. Sí, la DraftWeb ahorita creo que ha también tenido un gran negocio, que realmente miles de usuarios se han abocado a ello para poder tener usuarios y estar siempre conectados de diferentes maneras y, como siempre, buscando de qué manera tomar información no debida. Entonces hay que tener mucho cuidado también de estar abriendo el link, porque cabe mencionar, es muy importante saber de qué telegram, como dicen, ahí no censuran nada, entonces es una plataforma muy amplia y limitada en su servidor y esto implica de que pueden subir lo que quieran. Bueno, como todos sabemos ya, como ya sabemos, bienvenido Manuel. Aquí estamos hablando acerca del problema que se dio ahorita en las redes sociales, que las personas prácticamente, una gran cantidad de personas utilizan las redes, casi todas, para negocio, para diferente tipo de rubros que generan ingresos para su familia. Entonces, como nos tienen estas redes sociales, que no podemos vivir sin ellas realmente. Cabe mencionar que Facebook ya restableció algunas cuentas, no todas, las últimas informaciones funcionan algunas cosas, por ejemplo, en Facebook hay estados, los estados no están subiéndose, solo se están subiendo algunos problemas de errores, como cuando estaba el Facebook Live, el Facebook ese cuando se subía, solo se miraban algunas imágenes, no se miraban el Facebook, o cuando se usa Facebook gratis aquí en Honduras, con esa empresa de telecomunicaciones, que no se miran, algunas no se visualizan algunas cosas, y cabe mencionar que sí, no está totalmente restablecido el sistema de redes sociales. WhatsApp está todavía ule, WhatsApp no sirve para nada, solo está funcionando Facebook de algunas formas, no todos los servicios que tiene, y también la saturación de otras redes sociales, como ya hablamos al principio, que ha implicado la migración de más de 50 millones de usuarios, para la plataforma de Telegram en tan solo 5 horas, y esto implica que, por eso cuando empecé ahorita a hablar, tener cuidado, no abrir cualquier enlace que le envíen, porque está la Draft Web, entonces esas personas andan ahí queriendo buscar información, y quizás hacer muchas cosas que no son debidas. Entonces, cabe mencionar también de que hay que estar preparados para cualquier cosa, ya fueron, solo son 5 horas, 6 horas, casi 5 horas prácticamente, que se fue, se imagina que se vayan unos 15 días a todas estas redes sociales, dónde vamos a estar, dónde nos vamos a colocar, hay que estar preparados, esto nos da un aprendizaje para estar siempre a la expectativa, y estar siempre preparados para este tipo de cosas, porque no podemos estar así, y solo vivir, podemos utilizar otras cosas, hombre, vamos a huar maules, a huar, no sé, pero sí, realmente se vivió un caos mundial, ahorita y todavía sigue este caos, porque no se han restablecido completamente estos servicios de redes sociales, Alex. Perfecto, bien, ya para finalizar este contacto y este resumen de lo que ha sucedido, perdón, Perfecto, sí, gracias Leonidas, en el diario reportero.h, en este puede seguir las noticias, relacionadas con este y otros temas de interés, vamos a dar los últimos detalles, miren ustedes, con respecto a esta caída, Twitter, Telegram y Discord, están en crecimiento en este momento, son las redes que están en crecimiento, como decía Ludwig, por la migración de personas, y debido a la necesidad de mantenerse comunicadas, otra consecuencia de las fallas de los servicios de Facebook, apunta a que la audiencia conectada, tenga en la mira otras aplicaciones, de acuerdo al estudio, trabajo remoto y emociones, durante la pandemia en Perú, elaborado por Brinca, en colaboración con, bueno, el 86% de peruanos, menciona que usa frecuentemente, o siempre servicios de mensajería digital, como Whatsapp, Workspace, Facebook, Telegram, y otras plataformas, para esta labor, bueno, estos son otros datos, que se dan a conocer, con respecto a las consecuencias, hasta este momento, de la caída abrupta, y que se ha prolongado, hasta este momento, Facebook está ahí, como que se normaliza, no se normaliza, algunas funciones, ya están, Whatsapp, si está muerto, totalmente, así lo podemos decir, el Instagram, igual, el Instagram, está igual, no está funcionando, y otras aplicaciones, que colateralmente, han resultado afectadas, debido a la saturación, por la migración de personas, a otras aplicaciones, por la necesidad, de mantenerse comunicadas, con su entorno, verdad, así que, Manuel Avila, no sé, si tiene algunos, algunas apreciaciones, con respecto a esto, viene llegando, en estos momentos, no sé, Manuel. Buenas Alex, Leonidas, y nuestro amigo, aquí también presente, estamos, bien transmitiendo, en vivo, en este momento, y en efecto, son ya casi nueve horas, que, hemos tenido la caída, de todo este sistema, de redes, cuando realmente, fíjense que yo tuve problemas, en el canal también, para poder transmitir, el noticiero de hoy, porque recordemos, que nosotros también, en los canales, trabajamos con todas las redes, y esto significa, de que, hay un problema, verdad, también, entonces, es por ello, que bueno, ojalá, verdad, y aparte de esto, también, no será, Ludwin, que es un especialista, en esto, de los sistemas, cibernéticos, no será, que habrá alguna limpieza, por así decirlo, Ludwin, ¿será esto el problema, o qué será? Bueno, realmente, se puede esperar cualquier cosa, porque nos tienen en las manos, con estas redes sociales, prácticamente, estamos observando, que la debilidad, de nosotros, son las redes sociales, porque sin eso, no, prácticamente, no se vive, porque, los noticieros, todos los, canales de televisión, y, estamos hablando también, de las personas, los empresarios, viven de todo esto, e incluso, es problema, saber de que, la web, anda por ahí, entonces, que sabemos, también, si hubieron, alguna información, que hayan, ellos, acaparado, de este tipo, de problemas, porque nunca se sabe, nadie podía entrar, nosotros no somos, expertos, en ese tipo de cosas, como para, ver de qué pasó, qué movimientos, hubieron, esas cinco horas, y, si, es, lógico, que tiene problemas, todavía, Facebook, o quizás, borró a algunos, usuarios, porque, muchas personas, en Telegram, en algunos canales, están ahorita, estaba viendo yo, que no pueden entrar a Facebook, le tira error, por ejemplo, Alex, ahorita aquí, a veces, dice actualizar, la cuenta de Facebook, y le tira error también, y no puede subir, estados a Facebook, entonces, puede ser que han, han borrado, algunos tipos de cosas, o no sé, que puede, puede estar esperándose, para en las próximas horas, y Facebook, y WhatsApp, no, WhatsApp todavía, está fuera del servicio, todavía no sirve. Correcto, bien, vamos a ir ya, finalizando este contacto, que es nada más, para informar, cuál es el estatus, hasta este momento, de, pues, el restablecimiento, de estas redes sociales, y, el impacto económico, que ha, registrado, esta caída, abrupta, de las, de estas tres plataformas, digitales, el Facebook, el Instagram, y también, el WhatsApp, y con ello, pues, se han ido, otras plataformas, como, Telegram, y otras, que se vieron afectadas, por la saturación, de personas, el Twitter, que también, se vio afectado, por la saturación, de usuarios, que, visitaron, a estas otras plataformas, como una alternativa, pero, lo que hicieron, fue saturarlas, y también, afectarlas, así están las cosas, con respecto, a esta situación, vamos a estar pendiente, aquí en el reportero, Honduras, no se olvide, de visitar, el diario digital, el reportero, punto, hn, usted ahí, encuentra, más información, detallada, con respecto, a este, y otros temas, me ha acompañado, aquí, Leónida Maradeaga, Manuel Avilés, Ludwin Ponce, este servidor, Alex Espinal, muchas gracias, por estar con nosotros, este pendiente, de próximas transmisiones, donde le vamos a dar, mayores detalles,